Hola, soy TelevisorCin, el de las palabras televisivas, y hoy te enseñaré una nueva en nuestro glosario. La palabra de hoy es WebTV. WebTV es el sistema que permite la navegación por Internet a través del televisor convencional. Es increíble cómo ha avanzado la tecnología. Espero que hayas aprendido con nuestro glosario. ¡Hasta pronto!